Las curvas exuberantes de la joven actriz siempre han generado controversia a Ariel Winter, protagonista de, Modern Family, Foto, Grosby Group, que quede claro. Ariel Winter no se priva de nada y quiere que todos sus fans lo sepan. Aunque el aspecto físico de la actriz haya cambiado notablemente desde que saltara a la fama dando vida a Alex Dunphy en la serie Modern Family algo comprensible, por otra parte, teniendo en cuenta que obtuvo ese papel cuando tenía tan solo 11 años, ella ha querido dejar claro que esa transformación no se debe en modo alguno a una dieta restrictiva. Mi amigo me ha mandado un artículo divertidísimo que al parecer han publicado sobre mi estricta alimentación y como solo salgo a comer fuera de casa si es comida sana y no permite que entre Azúcar en mi casa, jajaja como todos los carbohidratos posibles y cada semana preparo galletas blandas con trozos de chocolate, ha aclarado la joven de 20 años a través de su cuenta de Twitter. La intérprete siempre ha mantenido una relación de amor-odio con las redes sociales, debido a las críticas y el acoso que ha tenido que soportar en ocasiones a través de esa plataforma, pero... En otras también le han resultado una herramienta muy útil para aclarar las historias más alocadas que circulan sobre ella o comunicarse directamente con sus seguidores como ha querido hacer ahora. Pese a ello, el pasado mes de julio cerró temporalmente su Twitter e Instagram para retirarse de la vida pública, como explicó a través de la sección Stories de su Instagram, harta del acoso constante que asegura sufrir en su día a día a manos de los paparazzi, aunque afortunadamente para sus fans eventualmente cambió de opinión. Gretel Valdez libera la sensualidad de sus piernas en Instagram.